Reseñar LittleBigPlanet 2 no es solo una tarea difícil, es hasta cierto punto injusta, sobre todo si tomamos en cuenta que su precuela al día de hoy sigue funcionando y evolucionando en sí misma como quizá ningún otro juego antes lo había hecho. Para suerte de todos esos usuarios dedicados, LittleBigPlanet 2 no sustituyen y reemplazan nunca el título original, pero sí expande sus posibilidades a un nivel tan absurdo como el juego mismo. Bienvenidos a la video reseña de LittleBigPlanet 2. Para ser sinceros, jamás me imaginé que aquel título del 2008 fuera a tener una secuela. LittleBigPlanet llegó sin pretensiones pero con un increíble potencial y se estableció como uno de los estandartes del Playstation 3, uno que la consola necesitaba, que no hubiera sido posible en ninguna otra. El juego era básicamente un plataformero en 2D, aparentemente muy de la vieja escuela. Nos dejaba jugar a 4 personas a la vez y ahogarnos en una especie de alegría infinita a través de un puñado de niveles increíblemente carismáticos, bien diseñados y que además contaban con una función para nuestro beneficio mucho mayor, enseñarnos la punta del enorme iceberg en que el juego consistía. Todos esos niveles eran increíbles, sí, y las herramientas que los hicieron posibles estaban ahí para que cualquiera de nosotros les diera el uso que quisiera. Al principio muchos lo vieron como un pequeño atractivo extra, pero pronto el verdadero monstruo emergió. Las creaciones de algunos usuarios eran lejos mejores que las que el juego originalmente incluían. Había niveles de otras franquicias perfectamente recreados y experimentos originales que nos hacían olvidar que estábamos jugando Little Big Plan. Si estos casos hubieran sido aislados, tal vez la historia hoy no sería la misma, pero pronto el nivel de creaciones de usuarios superó los 2 millones, aún contando, y entonces supimos que Little Big Plan no debía ser tomado a la ligera. Media Molecule retoma su trabajo justo ahí, viendo en lo que su título se había convertido y las exigencias de sus usuarios. Si Little Big Plan 2 se hubiera convertido en tan solo una expansión de ítems como muchos temían, y ajuste si aquí y allá nada valdría la pena, pero en su lugar sus creadores hicieron la pequeña gran añadición que nadie se esperaba y que de alguna manera todos en el fondo deseábamos. Little Big Plan 2 hace algunas modificaciones a sus herramientas de creación, y esta vez nos deja crear juegos completos ya no limitados al género de plataformas. ¿De verdad necesito decir más que eso? Bien, vamos por partes. Es obvio que en un juego de las características de Little Big Planet la historia es lo de menos, pero aún así Media Molecule se ha dado a la tarea de inventarse un argumento lo suficientemente ridículo para funcionar dentro de este pequeño gran mundo. Little Big Planet es el lugar mágico donde las ideas, sueños, aspiraciones y pensamientos de todos los seres vivos convergen en armonía. Es por eso que nada tiene sentido, pero todo es felicidad. Los habitantes, o más bien visitantes de este lugar, son los Saks, pequeños y pequeñas hechos de trapo que viven de la exploración y para divertirse. Por supuesto, cuando todo es tan bueno, siempre existirá una fuerza contraria que se oponga, y en este caso es el Negavitron, quien desea consumirlo todo con su fuerza negativa y será nuestra misión evitarlo. Luego de alrededor de 50 niveles, veremos cómo se resuelve esta premisa, pero es momento de pasar a lo que verdaderamente importa. Si antes Little Big Planet contaba con una comunidad turboactiva capaz de estirar los límites del juego hasta literalmente niveles increíbles, Little Big Planet 2 abre esas barreras y nos entrega un producto que resulta muy complicado de limitar, de ser posible. Las nuevas herramientas de creación y los ajustes hechos a las ya existentes entre las que están poder manipular la gravedad de los espacios, el ajuste de la cámara, incluir secuencias de animación, introducir audio ajeno al juego, programar inteligencia artificial, distribuir comandos de acciones específicas a nuestro control y muchas muchas más, hacen de este producto no un juego, sino el paquete de programación más amigable que el hombre conozca, el producto didáctico por excelencia y una fuente inagotable de contenidos multimedia como ninguna otra, y que además ofrece interacción directa con todos los beneficios de la actual era digital. Es decir, una vez hecha cualquier creación, compartirla con otros usuarios alrededor del mundo es muy sencillo. Existe también un sistema de calificación y clasificación de contenidos mucho más personal, una nueva pequeña gran red social para los usuarios del juego, y todo esto a unos cuantos botones de distancia para todos los que compren el título. ¿Qué pasó con todos los niveles, materiales añadidos que ya existían para Little Big Planet 1? Nada, eso es lo mejor, todos están disponibles para seguir jugándolos en la segunda parte, y no solo eso, se ven y se sienten mejor que antes, pues las mejoras hechas a Little Big Planet 2 aplican directamente sobre ellos. Y es que aunque aparentemente no se note tanto hasta que no pones atención, el juego mejoró bastante visualmente, sobre todo en uso de texturas, efectos de iluminación y otros, el gameplay se mantiene casi intacto, aunque sí mejoró también un poco. Si eres de los que se quejó de la física del primer título, esa queja persistirá. Personalmente yo nunca lo encontré tan molesto, y más bien me parece que funciona en la manera en que lo hace en un intento de adaptarse a las casi infinitas posibilidades a las que se le someterá. Las acciones de Sackway siguen siendo las mismas para el juego de plataformas que al menos en esencia sigue siendo el núcleo de Little Big Planet 2. Puede saltar, correr y aferrarse de objetos u otros sacks, pero nuevos power-ups han sido implementados. El creatinator es un casco capaz de escupir cualquier objeto para luego darle un uso. El gravinator nos deja cargar y arrojar elementos. El gancho sirve para colgarse de distintos puntos expandiendo el potencial plataformero del juego, y así como estos hay otros además de los anteriores que ya conocemos. Los niveles con los que el juego cuenta al sacarlo de la caja sirven en realidad como tutorial para aprender a darles un buen uso a estas herramientas, y después obtener el máximo provecho de ellas. Siendo el fuerte y mayor atractivo de Little Big Planet el crear y compartir nuestras creaciones, aún es de notar que no todos usarán estos beneficios como hubieran querido, y es que a pesar de que el juego incluye más tutoriales que antes, y las herramientas son más intuitivas, el provecho que se saque del juego es de cada quien. Ajustar algunas acciones y valores pueden convertir tu juego en un fighting, o un RPG. Jugar con los valores de ciertos objetos y la perspectiva hará que un ambiente plano en 2D se transforme en una guarida de túneles 3D ideal para un FPS o un survival form. Es todo así de sencillo siempre y cuando tu cabeza posee la lógica para iniciar. Pero aun si eres un usuario pasivo, de los que solo se conectan de vez en cuando a ver que hay de nuevo, o los que se limitan a explorar solo los niveles que se incluyen de entrada, disfrutarás bastante de este juego como un muy buen título de plataformas de los que rara vez vemos fuera de cierta otra consola. Por supuesto me refiero a Nintendo, y hay mucha gente que piensa que Little Big Planet no se compara a ninguno de los juegos de la gran nena en su magistral diseño, pero si bien es cierto que allá se encuentran los mejores diseñadores de niveles, también es cierto que todos los demás encuentran un espacio libre de expresión y oportunidad en Little Big Planet 2, y eso es algo que nadie más les ofrece. En conclusión Little Big Planet 2 es un juego más completo, más robusto, más abierto y más accesible que su original. Una obra maestra como producto que marca una gran línea en cuanto a cómo deberían ser las experiencias que esta industria ofrece hoy en día. Media Molecule eleva la barra de todo lo que hace apenas un par de años entregó, y aún así se mantienen con esa magia, espontaneidad y modestia de lo que hacen demostrando por qué son todo un pequeño gran estudio, que hay que tener en la mira siempre. Insisto en que reseñar Little Big Planet 2 a estas alturas es el equivalente a juzgar la vida de un bebé acabado de nacer, pero por todo lo que hemos visto y que heredó de su primera parte, más todo lo logrado durante la beta del juego hace unos meses, y el enorme potencial que desde ya deja ver para su futuro, le damos un score de 9-5. Yo soy Gerardo y esta fue la videoreseña de Little Big Planet. Yo soy Gerardo y esta fue la videoreseña de Little Big Planet. ¡Gracias! 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 PlayStation